Vamos a ver la otra Hacerle como Chango, póngale Hacerle como Mico Ay, qué chido está esa Esa es estafa Vamos a poner premio Vamos a poner premio, ok Aquí le vamos a poner ¿Quieres ver? No, no, no Aquí le vamos a poner bailar twerking Ah, debería haber un perreo intenso por aquí Ajá Bailar perreo intenso Vamos a ver Me faltan tres Una, comer un chile ¿Tienen chile? Sí Ya puse limón La otra, denme una idea más Ah Un huevo, un huevo, un huevo gargareado ¿Qué voy a puse? Un huevo gargareado Aquí falta un espacio Ajá Un huevo Ahí está Un ajo o no Un ajo Ajá Ahí está Vaya Vaya Espéreme Vamos a pasar una por una Y usted le va a dar vuelta la ruleta A donde le quede Si le queda, digamos, comer chile Va a tener que comerse un chile Si le queda aquí donde dice premio Se va a llevar un premio Una canasta Así de que pueden pasar Vamos a comenzar con usted Véngase, princesa hermosa Véngase, véngase Sin miedo al éxito Y le toca el chile y atorzonada La pobre No, mentira Venga para acá Un macho Este es harina Le va a tocar un platanazo de harina Vamos a Cindy, harina y jalapeño y limón Vale, vale Vuelta Vamos a ponernos de este lado Como si las otras no quieran participar No participan los amigos Sí, sí, sí Las otras es por pena Les da pena participar Pueden participar las mismas Ya llevaron premio Llévense cinco para acá No importa Vamos a ver Sí, pues sí Pues sí Vamos a participar dos solas Llorar como bola Venga para acá Hoy sí la voy a dar como bola Espérate No, vale Yo te dije Chepe, vení Chepe Vá, Chepe, enseña Chepe Dele No, piensa en el ex tóxico Ah, como que algo volado me lo hicieron Dele ¿Cómo? ¿Cómo así? Usted sabe Nunca he hablado a mi chinga Nunca he estado llorando así Pero bola así Dele, dele Dele, dele Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dele, dele, dele ¿Cómo le haces los polos? Dale, Chepe Dale, Chepe, dale ¿Cómo hizo la vuelta? ¿Cómo hizo la vuelta? Ay Y llorando tengo que hacer Sí, pues sí Así como le hizo la flora Hacele Así es Así, sí Una bruja Ah Juancito A ver quién es Juan A ver, aquí vive A ver, aquí vive Yo soy más hombre que las mujeres No, niña No, niña Vaya Un plato de harina No, tiene que estar solo en la cara ¿En la cara? En un plato Un momento para que lo sople Ajá ¿Y qué quieres? Póngala Esta cara No es Me importa que lo invierten así ¡Ajá! Si no Y le van a soplar todo el volado Capaz se lo envuelve ahí en ese pedazo y anda soplando entonces volado vaya hija la Wendy o quien se lo va a chuchar usted va a tener que echar echarlo en la cara así pero por eso lo quería ajá porque le va a revisar el window se durmió el harinazo del porrazo que pase otra para mientras vaya para mientras pásenme la de amarillo afligida ya me va a tocar el harinazo si aquí si vinieron bañadas aquí no importa dale mamita linda dale dale vuelta hágale como mico como los mico puro chango hija así mira y como le dan los mico así puro mico escaldado dele 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 yo tengo micrófono dele 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 dale dale uy le pilló afuera 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 está como que la loquita del centro que no lo hablan yo a mí allá en el barrio vamos a ver ya estuvo vaya falta la madrina ella de rosado venga hija mi madre ay viene 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 eso vaya vamos a ver a la cuenta de tres si tenía algo que le debiera no ella lo debía ella lo debía ella lo debía ah pues dele 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 ahí para que puedan ver si si dele 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 feliz día vaya voy a llevar tortilla con los ojos feliz día de las madres feliz día de las madres como hice no 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 como hice feliz día de las madres una de ustedes feliz día de las madres ay no 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 la madre de nadie se lo presenta por la patria ahí está vaya ahí va vamos a ver hoy si a usted madrecita venga para acá ¿cuál? con la madre dale tírala tírala comerse un limón pelado ay pelado no está por su presión ni está pelado hay más para pelarlo no no pero se lo puede así exprimir a la boca chupado así ajá vaya la otra la sarca venís acá venga para acá sarca ay sí sarquita esa niña Lidia chúpelo limón mire pero es que ya tiene experiencia con una pílsa entreganle la cañita rica ahí está vamos a ver hoy sí de este lado de este lado vaya hoy tírale fuerte para que le salga el otro le salió el premio pero como hay familia no se puede no se puede no se puede ¿se vale o no le vale? sí vaya una canasta hija vaya canasta agarre es suya eso vaya usted madre pase pase bueno bueno y esto es aquí solo por comer este mes pero siéntase orgullosa espérame ¿qué pasó? comer chile no hice comer chile déjame 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 maldita maldita comer chingüe y hacer gárgara eso se va a comer el huevo y va a hacer una gárgara hija mire denle like denle like denle like pero que rico vale el limón toma tu like déjame déjame like el ticc no hay 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 pobre miki miki no para ver esta mujer es cuás seria en su momento dele un fuerte aplauso vaya a sentarse y ella pobrecita esperando que le den me comí el huevo de porrito así voy vamos a ver la otra está más rico ella 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 usted 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 quien quita mira ella se voy a un premio ya vamos a ver el otro dale hija linda la ruleta mágica en estos momentos vamos a ver que le cae a ella en estos momentos le cae casi hacerle hacerle como mico venga pa acá hija hágale puro mico hágale puro mico puro mico puro mico dele ese dele 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 mika se llama mika no bueno dele hija linda dele 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 que le haga que le haga ella es la última luego nos vamos a pasar a lo de los globos si pero solo por hacerle no tiene chépea a mi me dieron primer premio cinco minutos no 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 hay dejá la voz hacele sí mira si tengo un igual ¿por qué quiero otro? chiquito va para venir vos ¿para qué está gritando? jajajajajajajajaja no no pues sí no quédate ahí vamos a ver la muchacha de azul venga para acá mi amor hermoso véngase véngase no es mamá no es mamá no es mamá hija ¿y quién es ella? ah ok 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 mire dosis ni disimularon ahí me van pasando los cachos que me pegué chungo vamos a ver usted la de vestidito véngase usted solo ahí pasa y arma con nada jevelin ¿qué pasa? ¿qué pasa? jevelin ¿qué pasa? jevelin quiero ver usted la de camisa negra venga para acá la cosa que yo quiero usted también participe mi amor si usted no ha participado esta dinámica va a estar fácil voy a poner el compresor pero ¿qué es lo que voy a hacer? este la ¿dónde está la la bola? sí 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 ahorita les digo de qué trata vaya este tráigame la extensión esta la vamos a quitar para mientras voy a hablar así solamente sin el micrófono vamos a ver vamos a poner una silla vamos a poner una silla una silla ¿cuántas tengo ahí de las muchachas? ¿cuántas? 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 no la chucha no va no la evelyn no va ¿por qué no participa usted? no vos la lidia está bachigando yo como la evelyn ya va no se vio así yo la evelyn sí vale está fijada y como bachigada la lidia que es lo que van a hacer vamos a jugar bachillerato stock ¿ya lo han jugado? un nombre con la letra A rápidamente dice el nombre con la letra A se quita porque esto se va a ir inflando no sé si tiene más harina regálemelo si claro ¿cómo? vaya si no me van a poner este volado ¿el que le reviente va a ganar o qué? cuente ¿no es de decir un nombre? traigame más harina ajá nombre, animal, país, de lo que sea pero lo tienes que decir rápido porque si usted le queda así y el globo se termina de inflar y reviendo usted se va a sentar si no es de leer chucha no es de leer pero como ella dice que no puede decir si no solo decir es pues dígame un nombre con la letra A a la María tampoco puede ella recuerda en casa apunta apunta para el otro año vamos a comenzar 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 después vamos a hacer uno de bañarse para que le quite lo de la harina vamos a comenzar 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 vamos a empezar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a empezar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar